...poco a poco se vaya distanciando, reubicándose un poco frente a su postura, frente al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, no podemos dejar pasar inadvertido, Edwin y Javier, oyentes televidentes, la notoria ausencia de las representantes Olga Beatriz González y Marta Alfonso de la Alianza Verde, una del parto liberal, la otra. Los gremios solicitaron a los congresistas que por su intermedio se logre conocer cuáles fueron esas 476 necesidades que se identificaron en los diálogos regionales vinculantes, pero además de eso un mayor detalle alrededor del presupuesto de inversión planteado en el Plan Plurianual de Inversiones del Departamento del Tolima. Es decir, ¿le enviaron su indirectazo, Edwin? Pues, Juan Pablo, como usted dice, la ausencia de estas dos congresistas, primero porque son, digamos, cercanas al gobierno del presidente Petro, pero de hecho la doctora Alfonso fue elegida con el pacto histórico. ¿Qué dijo Marta Alfonso? Que está de ponente, ha estado en cabeza del tema de la reforma a la salud en Bogotá la semana, desde la semana pasada. Justamente ayer, anoche se ha detenido... Pero si hubiera podido conectar por Zoom, por favor. Un desplante total de Olga Bé y de Marta Alfonso con los gremios económicos. Y si son los gremios, pues uno asume que es con el Tolima, ¿no? Pues, no sé si tenga que ver un poco, que ellas a lo mejor suponían que de parte de los gremios iban a desprestarse algún tipo de inconformidades, Yo pienso que es más por ese lado, que si solamente está probado el Triángulo del Tolima, como proyecto puntual del departamento, ¿con qué cara Alfonso y Olga Bé van a decirle a los gremios del Tolima que para el presidente Petro...